Porque si hay, como dice el Presidente, una responsabilidad en este momento es unir a los argentinos y proteger a los argentinos en el marco de la pandemia. Y quiero pedirles que sigamos trabajando juntos, como pide el Presidente, porque este puente que fue un sueño hace un año, hoy sea realidad, pero los 13 que faltan también sean realidad. Porque tengamos en cada rincón de la Argentina a los argentinos vacunados. Porque tengamos la capacidad de defender nuestras pymes y nuestro trabajo. Pero sobre todas las cosas porque entendamos que la tarea de volver a poner de pie a la Argentina es una tarea que la hacemos entre todos. Unidos y vacunados. Esa es la consigna del 2021. Muchas gracias. 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 Gracias.